Chacarera Dentro de mi rancho colgaba un arco, tengo un violín, tengo un violín Es de algarrobo, también de mi estol, hecho por mí, hecho por mí Chacarera Yo he hecho al rancho un alero especial, para bailar, para cantar Para darme gusto y a chiquitarle, de la mitad, a cantar Yo no vivo igual, como técnico no, tengo de más, tengo de más A mi niña chula que sabe vaciar, para quemar, para quemar Si alguna guagüita pudiera tener, oye que feliz, oye que feliz Pero como dicen que Dios proverá, se ha de venir, se ha de venir Cuando chacarera comienza a cantar, para crecer, para crecer Chacarera es el rancho señor, claro que sí, claro sin fe Tengo nuestro, tiene que ver con nosotros, con la tierra y sus ancestros Mate, poncho y empanadas, zapateo y chacarera Una roma y jineteada, mate y tabacampo afuera Defende estas cosas que nos dan identidad Eso que nos hacen argentinos de verdad Defende tu idioma, deféndelo de cualquier manera Y si nos dejamos, nos devoran los de afuera Hamburguesas importadas, comida de chatarrita Mejor un mate cocido, con muñuelo y torta frita Cantar a lindo madonna, más lindo cantar cafrune Atahualpago yeneche, el sonido que nos une Defende estas cosas que nos dan identidad